Sí, muy buenas tardes señoras y señores, estamos aquí de nuevo en los parques de Morrison llevando a cabo lo que ha pasado en la jornada sopolítica de la Liga Taxistas Unidos de Nueva York y estamos en presencia de uno de los pitchers que ha sido pilares fundamentales parece que lo han traído exportado porque la Unicat no le ganaba a College desde hace como tres semanas y aquí estamos en presencia de Peña, la persona adecuada que vino a maniatar de una forma espectacular el bateo de la College del Cerbe, muy buenas tardes Peña, ¿cómo te sientes? Bien tranquilo aquí en el play, preparado, esta gente tenía como 4 y 0 con el equipo mío y yo vine hoy, le gané el primer juego, que era tiempo, yo siempre he ganado a esa gente siempre le he ganado, tengo un récord como 8 y 0 contra la gente después de vida y yo soy papá de ellos, todo el tiempo hoy tuviste que mezclar tu lanzamiento, porque tú como persona veterana conoces los bateadores, sabes quién es que te batea quién te batea el cambio, quién te batea la curva quién te batea, todo ese tipo de lanzamientos que tú tienes hoy tuviste tú que mezclar esos lanzamientos para poder llevarte la victoria y se les gusta que venden con rectas, con cambios, lo que sea los tienes nadando todo el tiempo los tienes desorientados los tienes locos hoy, como siempre yo soy papá de ellos todo el tiempo, después de vida tengo como hoy ellos 8 y 0 contra ellos después de vida eso significa que cada vez que ustedes se enfrenten a ti es que te van a poner a pichar para maniatar de una buena vez el bateo explosivo de la college espero que vean los récords de vida con esa gente que nunca me han bateado lo que pasa es que antes no había el asunto de la magia de la internet y ahora que estamos incursionando ahora tú tienes que demostrar que realmente tú eres el papá de la college ya te mostré hoy ya y va a ser que siempre igual llegó papá si tienes algún saludo peño pues la cámara es por América 7 saludo a mi familia y a todo el equipo de la UNICAC vivo y directo desde el parque de Moreno se los informó vive